Hola a todos, soy Denys y esto es Basket365. El vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar sobre los New York Knicks, ¿vale? Como todos sabéis, no soy muy fan de los movimientos de este equipo, considero que desde el final de esa época de Patty Wing no han tenido un buen momento, básicamente por un problema de gestión, han tenido malos GMs, malos entrenadores, al final han tomado malas decisiones y uno de los elementos clave de la construcción de un equipo es el draft, ¿vale? Así que en este vídeo lo que quiero hacer es repasar los últimos 20 drafts de la NBA y ver todos los picks que hicieron los Knicks en ese tiempo para ver qué consiguieron sacar de ellos y qué es lo que las decisiones que tomaron para llevarlos a la situación en la que están ahora, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os gusta la niña, así que os animo a que os suscribáis, dadle a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opináis, ¿vale? Evidentemente son muchos picks, un total de 33 picks vamos a tratar, así que los jugadores menos importantes los mencionaré simplemente por encima y me concentraré más en jugadores con más peso, ¿vale? Y ahora que sí, vamos a empezar. Empezamos por el draft del año 2000, en ese draft los Knicks tenían dos picks, ¿vale? En primer lugar, con el pick número 22 de la primera ronda, seleccionaron a Donald Harvey, que es un jugador que no llega a nada, jugó 5 años en la NBA calentando banquillo básicamente, ni siquiera llegó a jugar a los Knicks porque jugó la mayor parte de su cara en los Nuggets, ¿vale? Y con el pick de segunda ronda de ese año, con el pick número 39, seleccionaron a Labor Postero, un jugador que jugó 3 años en la NBA, sí que jugó en los Knicks, pero tampoco fue gran cosa, ¿vale? Empezamos, como veis, con un año 2000 con un pick no demasiado alto, el pick 22, pero de que no sacaron mucho valor, ¿vale? De hecho, ningún valor. Pasamos al año 2001, en ese año solo tuvieron elecciones de segunda ronda, dos picks también. Michael Wright, que no llegó a jugar en la NBA con el pick 39, y Eric Chenoweth, el pick 42 de ese draft, que tampoco jugó en la NBA, ¿vale? Chenoweth era un big man que tenía bastantes buenas expectativas desde Kansas, pero al final no llegó a nada. Es verdad que a día de hoy, buscando información sobre él, pues parece que ahora trabaja un asegurador y le va a estar bastante bien, así que, bueno, algo es algo, ¿no? Por lo menos le va bien en la vida, aunque no sea jugando al baloncesto. Pasamos al año 2002, donde vemos al primer nombre importante, ¿vale? En este año 2002, los Knicks también seleccionaron a dos jugadores. En primer lugar, con el séptimo pick de primera ronda, seleccionaron a Nene Hilario, y después en segunda ronda, con el pick 36, seleccionaron a Milos Bujanic. Milos Bujanic no llegó a jugar en la NBA, es un jugador que jugó en la Euroliga toda su carrera, pero el caso de Nene Hilario, supongo que todos lo conoceréis, porque incluso hasta este año estaba en los Rockets, ahora ya no juega, pero ha jugado 17 años en la NBA, es un jugador que en su momento era un jugador muy sólido, y fue intercambiado esa noche el draft, no llegó a jugar en los Knicks, ¿vale? Así que ahora lo que vamos a ver es el intercambio por el cual Nene Hilario no llegó a jugar en los Knicks. Un movimiento muy típico de ellos, ¿no? Al final intentaron hipotecar su talento joven, fundamentalmente, o sus jugadores decentes de ese momento, por una estrella del momento, o al menos eso se parecía, ¿no? Y esa noche los Knicks lo que hicieron fue un intercambio con los Denver Nuggets. Enviaron a Nene Hilario, Marcus Clamby y... Mark Jackson, perdón, que me he despistado. Nene Hilario, Marcus Clamby y Mark Jackson por Antonio McDice y un jugador que no llegó a funcionar, el pick de número 25 de ese año, que resultó ser Frank Williams y jugó en la NBA, ¿vale? ¿Por qué hicieron este cambio? Básicamente porque Antonio McDice en ese momento se consideraba que era un jugador muy bueno. Era un ala pivot de unos 26 años, que había sido el star un par de años antes, pero ya había empezado a tener problemas de rodillas y básicamente lo consiguieron después de que el año anterior hubiera jugado solo unos cuantos partidos, y hubiera promediado 11 puntos por partido. El año que estuvo en los Knicks, su primer año los Knicks no jugó, por una vez que aún estuvo toda la temporada sentado, y el año siguiente jugó mal, unos 10 puntos por partido, después de haber sido molestar de 21-22 puntos por partido, y tras eso se fue de los Knicks, o sea que al final no cambiaron por nada. Y a cambio enviaron a Nene Hilario, un jugador que ha sido muy productivo a lo largo de su carrera, y sobre todo a Marcus Clambi, que en ese momento ya había sido un jugador destacado por su capacidad de defensa del árbol, un jugador que había promediado una temporada como 3,7 tapones por partido, pero que tras ese momento, un par de años después, llegó a su mejor momento durante tres temporadas, lideró la liga en tapones y fue jugador defensivo del año los Nuggets, cuando los Knicks lo tenían antes. O sea que una mala decisión con la que perdieron un talento joven y a un jugador ya establecido que tenían para conseguir una hipotética estrella que no llegó a nada. Pasamos al draft de 2003, un fracaso absoluto este draft, la verdad. En este caso tuvieron un pick 9 de primera ronda, que fue Michael Switney, que como veis no estaba muy en forma. Switney para ser un top 10 del draft, pues no fue nada productivo, lo jugó solo 4 años en la NBA y promedió 6,5 puntos y 4,5 retos por partido. Se trataba de un ala pivot que ya apuntaba maneras a nivel de sobrepeso, pero ya veis, esto es un ala, con 4 años en la NBA, ya no están los Knicks, están los Celtics, pero veis cómo está de gordo, realmente tenía problemas y de hecho, bueno, al final duró poco en la NBA y realmente tuvo problemas mentales, parece ser que incluso intentó suicidarse, así que evidentemente, si él no funcionó, tal vez no fuera tanto por una cuestión de talento, sino por problemas personales, o sea, como sea, el número pick del draft de los Knicks no funcionó y con el pick número 30 de esa ronda, seleccionó a Masic Lamp, que jugó solo 3 años en la NBA, pero es un jugador muy típico del Euroliga, de hecho jugó bastante en el Barcelona, y en la segunda ronda, con el pick 39 del draft, seleccionó a Slavko Brands, que jugó un partido en la NBA, o sea, que otro año más echaba a perder. Ahora vamos a pasar al draft de 2004. En el draft de 2004 seleccionaron a solo un jugador, pick número 43 de la segunda ronda de ese jugador fue Trevor Ariza, ¿vale? Trevor Ariza es un jugador que a día de hoy todavía es un jugador valioso, es un 3&E y ya empieza a estar mayor, pero era muy productivo, jugó en los Boyleakers de Gasol y Kobe Bryant, también jugó en los Rockets de James Harden de hace un par de años, y es un jugador que acabó siendo traspasado en su segundo año, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué fue traspasado. Como os imagináis, volvió a ser un traspaso bastante malo. En este caso, los Knicks hicieron un intercambio con los Magic, y lo que hicieron fue enviar a ese joven Trevor Ariza, que todavía llevaba año y medio en la NBA, y a un muy mayor, Penny Hardaway, que se retiró un par de años después, de vuelta a los Magic, a cambio de Steve Francis, que es un jugador que era un poco el Razer Westbrook antes del Razer Westbrook, con un base escolta súper, súper atlético, pero que tuvo los problemas de lesiones muy pronto, y en ese momento tenía unos 27 años y ya estaba jugando mal, ya no lo molestaba ni mucho menos, tal vez tenían expectativas de que recuperara su forma, pero solo duró un par de años en los Knicks y se retiró con 30 años, 2 o 3 años después, o sea que básicamente volvió a regalar a la tribo a Anissa por una Penny Hardaway, en ese momento ya no era el Penny Hardaway que conocemos de todas formas. Así que nada, otro graf malo, pasamos al graf de 2005, el graf de 2005 seleccionaron a 3 jugadores, en primer lugar con el octavo pick de la primera ronda, seleccionaron a Channing Frye, que fue traspasado en su segundo año, o sea que tampoco duró mucho en los Knicks, con el pick número 30 de la primera ronda, seleccionaron a David Lee, un jugador que todos conoceréis, os supongo que bastantes conoceréis, ya no está en la NBA, pero yo voy a ser un jugador muy bueno, hablaré un poco más de su caso ahora, y con el pick número 54 de la segunda ronda, hoy un jugador llamado John Thompson, ni siquiera conseguí encontrar fotos suyas y ascentes en la NBA, ahora mismo juega en el pick 3, pero no llegó a ser nada. El caso de David Lee es muy interesante, porque los Knicks en ese momento tenían a David Lee, un jugador que jugó 5 años en su plantilla, y en su quinto año, su último año como novato, fue All-Star, o sea, era el mejor jugador del equipo, había sido All-Star en esa temporada, y los Knicks no quisieron pagarle, por lo que decidieron hacer un sing-and-trade, y enviarlo a otro equipo, a los Warriors, que es donde jugó la mayor parte de su carrera, en vez de conservar a su All-Star. Pasamos al draft de 2006, en este caso también tuvieron dos picks, con el pick de primera ronda, perdón, el número 20, seleccionaron a Reynaldo Backman, que no llegó a ser nada, jugó 6 años en la NBA, pero promedió 4 puntos por partido, o sea, un jugador que ganó banquillo, de hecho a él lo reconozco, de verlo el año pasado en el Mundial, no sé si jugaba con Puerto Rico, o Venezuela, algún equipo, algún equipo americano, en el cual estaba nacionalizado, y seleccionaron con el pick número 29 de ese año, a Marty Collins, que jugó 4 años en la NBA, y tampoco consiguió llegar a ser gran cosa. Pasamos al año 2007, donde se hicieron solo un pick, y volvió a ser un pick bastante decente, pero que no les duró mucho, y se trata de Wilson Chandler, que fue el pick número 23 de la primera ronda, y llegó a ser un jugador bastante bueno, que todavía ahora sí en la NBA, aunque este año está, de hecho, sancionado por doping, pero juega ahora mismo en los Nets, y Wilson Chandler tuvo poco los Nets, porque formó parte del intercambio por Carmelo Anthony. En este vídeo no voy a tratar el intercambio de Carmelo Anthony, porque me llevaría bastante tiempo, pero bueno, veréis que varios jugadores fueron intercambiados en ese momento. Pasamos al draft de 2008, y precisamente lo que decía ahora, ese draft solo se encendió a un jugador, Danilo Gallinari, que fue el sexto pick del draft, y también fue intercambiado por Carmelo Anthony, Gallinari aún a día de hoy es un jugador muy cotizado, también es verdad que ya estamos en 2008, estamos ahora con jugadores que están en su prime, o un poco pasados su prime, en vez de ser jugadores ya bastante más veteranos, pero Carmelo Anthony, digo, Danilo Gallinari, un jugador muy bueno a día de hoy, que duró muy poquito los Nets, porque tenían demasiada prisa por conseguir a Carmelo Anthony, y en vez de ficharlo como agente libre, intercambiaron por él. Pasamos al draft de 2009, donde los Nets tuvieron un pick bastante alto, y volvieron a derrocharlo, el octavo pick del draft fue Jordan Hill, y fue intercambiado en su primera temporada, formó parte un intercambio un poco chapucero, para conseguir a un McGrady muy pasado ya de edad, y sobre todo muy mal físicamente, porque realmente tenía unos 30 años, pero se retiró poco después, y no aportó nada a los Knicks. Pasamos al draft de 2010, donde seleccionan solo dos jugadores en segunda ronda, Andy Routings con el pick 38, solo jugó 5 partidos en la NBA, y Landry Fields con el pick 39, que jugó 5 años en la NBA, y tuvo un buen comienzo, pero acabó decayendo. El caso de Landry Fields es curioso, porque sus dos primeros años promedió unos 10 puntos por partido, siendo un pick 9 al 39 del draft, apuntaba banderas, pero como fue una elección de segunda ronda, solo tenía dos años de contrato, y cuando se convirtió en agente libre restringido, los ratos produjaron mucho por él, y acabaron quitándose de las manos a los Knicks, cuando es un jugador que podría tal vez, haber tenido valor para ellos, pero le pagaron 20 millones por 3 años, en una época en la que no se pagaba tanto dinero a jugadores de ese talento. O sea, como sea, a Landry Fields le salió mal a los Raptors, y 3 años después estaba fuera de la NBA. Pasamos al draft de 2011, donde el pick que hicieron fue único, y fue la elección número 17, y fue Iman Sampert, un jugador que a día de hoy está ya colgando de la NBA, entre que un equipo lo corta y otro lo ficha, pero se trataba de un momento de un jugador súper atlético, con muchísimo talento defensivo, pero que por esa falta de tiro, no consiguió encontrar su hueco en la NBA, pero al final era un jugador bastante bueno, y era productivo a los Knicks, y formó parte de un intercambio de 3 bandas, que lo envió a él y a Jerry Smith a los Caps de LeBron James, cuando compitieron contra los Warriors, y acabaron llevándose el anillo, ¿no? O sea, que en este caso, bueno, básicamente lo intercambiaron al final de su... o bueno, a mediados de su cuarta temporada, o sea, antes de que acabara su contrato como rookie, para limpiar Capspace junto con Jerry Smith. O sea, básicamente, no querían pagarla, así que se lo regalaron a los cabales, porque en cambio consiguieron muy poca cosa, básicamente, simplemente libertad salarial. Pasamos al año 2012, donde se produjeron un pick, y fue un fracaso, Costas Papa Nicolau, el pick número 48 del draft, solo jugó dos años en la NBA, ahora mismo está en la hora de la, vale. Pasamos a 2013, otro año interesante, Tim Hardaway Jr. fue el pick número 24, el único jugador que seleccionaron este año, y Tim Hardaway Jr., muchos lo reconoceréis con el uniforme de los Knicks, pero jugó dos años en los Knicks, y luego fue intercambiado a los Hawks por Jerriam Grant, no Jeremy Grant, el jugador, el ala pivot que jugaban los Thunder, y ahora están los Nuggets, que es un jugador muy versátil, un Grand Trianty, no, 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 su hermano el malo. Jerriam Grant, solo jugó cuatro años en la NBA, me parece, ya no tiene equipo, estaban los Hawks, y lo cambiaron básicamente uno por otro, y tras los dos años restantes del contrato de novato, Tim Hardaway Jr. en agencia, en libre y restringido, fueron los Knicks los que lo contrataron pagándole 71 millones de dólares por cuatro años, o sea que primero lo regalaron por basura, y después tuvieron que pagar de más para recuperarlo, porque tuvieron que ser los postores que más dinero pusieran, seguramente si lo tuvieran como agente de libre y restringido, y lo hubieran simplemente igualado a la puja de otro equipo, estarían pagando a lo mejor 60 millones en vez de 71 o algo así, o sea como sea, tras eso Tim Hardaway Jr. acabó formando parte del intercambio por Singies, y volvió a eso, o sea que dieron bastantes vueltas con él, y en general todas negativas. Pasamos al año 2014, dos picks sin ninguno productivo, en segunda ronda, el pick 34, Kranthony Early, jugó dos años en la NBA, y luego con el pick 51 en esa segunda ronda, el hermano mayor de Gianni Santetokounmpo, Tanasis, jugó solo dos partidos y lo cortaron, y ahora están los Ducks, pero porque es el hermano de Gianni Santetokounmpo, y quieren mantenerlo contento, pero no es un jugador de talento en la NBA. Pasamos al año 2015, donde se lo hicieron un pick, y fue el mejor pick de todos estos 20 años, el cuarto pick de The Draft, Christoph Porzingis, que fue cambiado en su cuarto año por Gapspace. Vamos a ver un poco el intercambio de Porzingis, porque realmente es bastante fuerte, básicamente todos sabemos lo que querían hacer los Knicks, querían Gapspace para tener espacios a Arial, para hacer dos max contracts este verano pasado, y fichar a Kyle Irving y Kevin Durant, le salió todo mal. Regalaron a Porzingis en su cuarto año, junto con Tim Hardaway Jr., que cobraba bastante, cobraba además, pero es un buen jugador, Cornelie, que este año actual, me parece que es un spying contra Titrey Burke, que simplemente era por hacer cuadrar los salarios, a cambio de Andre Jordan, que era un contrato que se terminaba ese año, Wes Macius lo mismo, y Dennis Smith Jr., que era el talento joven, que este año puede que haya sido el peor jugador de la NBA, y dos picks de primera ronda de los Mavs, eso evidentemente tiene valor, pero no el de Porzingis. Esos picks van a ser los de 2021 y 2023, que teniendo en cuenta cómo han sido los Mavs de este año, no van a ser demasiado buenos, probablemente. O sea que bueno, otro gran movimiento de los Knicks. Pasamos al año 2017, donde con su pick de lotería, seleccionaron al octavo pick del draft, que fue Frandi Likina, un fracaso, es un Andre Robertson, un jugador con muchísimo talento defensivo, pero quien ataque es realmente desastroso, y al final como base, si no es capaz de generar ofensiva, ni es tan talentoso como pasador, como Rondo, una cosa así, pues hay un problema. Todavía es joven, todavía tiene tal potencial, es posible que ya convertirse en algo, pero es muy probable que haya sido un fail. Y pasamos a los picks de segunda ronda, con el pick 44, seleccionaron a Damian Johnson, que a día de hoy lleva tres años en la NBA, está jugando los Knicks, promedio 8 puntos por partido, que para el pick 44 es decente, podemos considerar que esto a día de hoy es un pick adecuado, y de los mejores picks que hicieron los Knicks. Y con el pick 58, seleccionaron a un jugador que no ha llevado a jugar en la NBA, en One Gen Yamaraz. Ya queda poco, pasamos al draft de 2018, donde seleccionaron en primera ronda con el pick 9 a Kevin Knox, un jugador que tenía muy buena pinta, tiene todos los atributos físicos del mundo, para ser un alero actual en la NBA. Fue el MVP de la San McLean de ese año, y tras eso pues ha ido de mal en peor, y de hecho esta temporada, su segunda temporada, ha promediado 10 minutos por partido menos, que en su primera temporada, lo cual nunca es un buen indicio. Y con una de sus mejores selecciones de draft de todos estos 20 años, el pick número 26 del draft fue Mitchell Robinson, que es uno de los mejores taponadores de la NBA. Todavía falta ver si tiene forma de expandir su juego o algo más que eso, pero al final en 23 minutos se juega por partido de su segunda temporada, promedia dos tapones por partido, se trata de un ring roller muy bueno, es uno de los mejores jugadores en porcentaje de tiro de campo, pero falta ver si tiene algo más que aportar, sea como sea, como pick de segunda ronda, es una maravilla. Y el último de estos drafts, el número 20 ya, el del año 2019, no voy a hacer anotaciones sobre RJ Barrett, porque solo llevó un año, fue el tercer pick del draft, no es el mejor jugador de su draft, puede que sea un buen jugador, vamos a darle tiempo, no he tenido una temporada muy buena, pero tener una buena temporada con los Knicks como rookie, me parece algo que tendría mucho mérito. Y con el pick 55 del draft, consiguieron a Kyle Guy, que fue intercambiado por el pick 47 de ese año, que aprendes a jugarlo. Con eso hemos revisado los 20 años de draft de los Knicks, y como veis, ha habido muchos movimientos, y no he hablado de ninguna renovación, ¿por qué? Porque básicamente no han renovado ni un solo rookie. En 20 años, se quedaron fuera de playoffs 14 años, o sea que deberían haber tenido un mínimo de 14 elecciones de lotería propias. Hicieron un total de 33 picks de draft, de los cuales 17 picks fueron en primera ronda, en 20 años solo 17 picks de primera ronda, y solo 9 de lotería, o sea que, aún sin contar los picks ajenos, de sus 14 picks solo retuvieron 9, y no renovaron. En 20 años no han renovado un solo rookie. O sea, todos sus jugadores grafeados han sido intercambiados durante su contrato de novatos. Realmente, esto habla de la prisa que tienen los Knicks por construir un equipo de superestrellas y atraer a jugadores de agencia libre, pero si no construyes una fundación adecuada y no tienes unos cimientos solitos, no vas a llegar a nada, y este es el problema que están teniendo los Knicks. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado el próximo día. Adiós.